En Miami se entrega a la policía el hombre que mató brutalmente a una perrita en el estacionamiento de una tienda de Miami Beach, estúpido. Se trata de Sigmund Hernández, eso lo digo yo, de 40 años y de origen colombiano, quien ayer se entregó después de que su cara apareciera en noticieros locales y en las redes sociales. Y confesó que golpeó brutalmente a este pobre animal que lo estranguló porque ella se vomitó en su carro. El hombre fue arrestado y acusado de crueldad y abandono animal. Así es. Que le hagan muchas cosas y todo el libro de la ley se lo piden en la cabeza. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más. Pero recuerde que usted siempre se puede conectar conmigo a través de las redes sociales. Ahí está en pantalla, amigas.tv o marielvirasalazar.com para que usted pueda ver videos anteriores. Quiere ver entrevistas que he hecho anterior, cualquier de estos programas, siempre a la orden y en contacto con usted. Ya regreso con más.